Arranca. Aparecen de nuevo los médicos de cabecera. Resulta que en la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas que no tienen cobertura social. Este es el programa que tenía María Belén. Inutilísima satelital. Arranca la cámara intrusa. La víctima María Belén Aramburú. Cómplices toda la producción, eh. El gobierno de la ciudad, para que la gente tenga acceso a los servicios médicos, lo que está implementando ahora es que 100 médicos en los consultorios de cada barrio atiendan a todas estas personas. Entonces se divide la ciudad, para este fin, en 12 circunscripciones, en 12 zonas. 12 porque, bueno, en realidad tiene que ver con la jurisdicción de los hospitales públicos. ¿No es así? Se lo pregunto a Oscar Echegaray, que es médico también, ¿no? Sí, sí, sí. Jefe de Planeamiento Sanitario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque hay mucha gente que no tiene cobertura. El tema de los hospitales, ustedes están tratando de alguna manera, supongo yo, de descentralizar también esa atención sanitaria, ¿no? Porque hay colas y colas. Si la gente, la verdad que lamentablemente no puede tener una buena atención en los hospitales. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, de alguna manera irán a los consultorios. ¿Cómo es que se eligen estos médicos, por ejemplo? ¿Son 100? ¿Qué especialidades pertenecen? Bueno, los médicos que en primer lugar van a participar del plan de médicos de cabecera. Sí. Son 100, ¿no es cierto? Son 80 médicos clínicos y 20 médicos pediatras. Pediatras, ajá. ¿Y cómo es una persona, por ejemplo, que quiere ir al consultorio médico? Y se toma de colectivo y va. Estás muy nerviosa para cortar. Porque están nerviosos. Toma dos. Estamos con Oscar Echegaray, que es médico, jefe de planeamiento sanitario del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿cómo va a funcionar este régimen? ¿Cómo puede ser una persona que no tiene una cobertura social para ser atendida por un médico y de manera gratuita, no? Bueno, lo que nosotros buscamos es un poco descentralizar el tránsito de pacientes en el hospital, ¿no es cierto? ¿Y qué trámite tiene que hacer una persona para tener acceso al consultorio de un médico, por ejemplo, el pediatra? Se le da una tarjeta plástica. Y con eso ya está habilitado. Para poder acceder al consultorio. ¿Cuánto tiempo dura el acceso a este servicio médico a través de la tarjeta? Un plazo estimativo. No tengo idea. Está bien. ¿Y cuánto se le paga a estos 100 médicos, a cada uno? Leí que eran 1.200 pesos. ¿Puede ser? Estimativamente, bueno. Y de dónde sacan los recursos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder hacer frente a esto. No sé, sí, sí. No sabían de dónde salen los recursos. En el caso, por ejemplo, de estos consultorios, ¿no? Se establecerán horarios especiales porque los médicos también tienen que atender a, bueno, a su clientela de siempre. Esto es algo accesorio, ¿no? Esperá, esperá, porque no, no sé, no lo sé, realmente. Está bien. Yo tengo, yo puedo hablar, yo tengo preparado más o menos uno. Sí. No, porque me hiciste más preguntas que no estaba preparado realmente. Pero si van a... No estaba preparado para esas preguntas. Yo ya me pido. No, no, editá. Y si no sabe el tema, ¿para qué vino? Sí, cómo que no, sí lo sé. Pero qué es lo que sabe, ¿cuál es el tema que querés hablar? No, cómo la persona se toma a un médico de cabecera, ¿no es cierto? Había traído, bueno, más o menos una pequeña anécdota del médico de cabecera, que no la pude desarrollar. Pero, ¿qué anécdota querés contar? No, no, la historia. La gente quiere saber cómo va a ser para atenderse gratuitamente. Claro. Sí. ¿Cuántos minutos quedan? Y quedan como seis. Y lo resuelvo hablando, no sé, en realidad. Toma tres. Hay 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen cobertura médica, por lo cual tienen que ir a hacer cola a los hospitales públicos. Ustedes saben lo que significa la atención de los hospitales públicos. Otro tema también es que hay mucha gente que no vive en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vive en la provincia. Y se viene a atender en los hospitales públicos de la ciudad, que es un gran problema que se tiene aquí. Eso ustedes lo habrán evaluado también, ¿no? Claro, sí, sí. Me parece tan poco serio que no sepas del tema que... No, no, yo el tema lo conozco. No, sí, más o menos lo dije yo. Si vos ves el tema, solo lo dije yo. Te estoy ayudando todo el tiempo para que hagas el programa. Está bien. Te estoy ayudando ya, es como que no damos más. Pero no podés reírte cuando... Realmente no entiendo por qué no vino el doctor Lombardo, tendría que haber mandado alguien de la municipalidad que supiera del tema. Perdóname, el tema lo conozco. Vamos. Yo por ahí no te comprendo las preguntas a veces. Me parece que son demasiado técnicas, muy específicas. Y creo que la gente lo que precisa es algo mucho más fácil. Pero no precisa... Bueno, después lo discutimos porque yo tengo que grabar. Y la gente no precisa una anécdota. La gente quiere saber cómo hace para atenderse gratuitamente. Pero, claro, pero pregúntame de una manera más fácil, porque me parece que yo entiendo que la gente... Vamos, por favor. Vamos a cuatro. Bueno, y ahora se vuelve al médico de cabecera, que era un médico que existía con anterioridad antes de que hubiese tanta especialización en la medicina, ¿no? Claro. El médico de cabecera tiene una historia, aunque es muy larga, ¿no es cierto? Se remonta antes de la era cristiana, en la época de los fenicios. ¿Qué plazo tienen para poder acercarse? ¿Desde el 10 de junio, que ya pasó hasta...? No, no, no. No, el plazo es ilimitado, hasta una nueva, hasta que se diga basta, no sé. Bueno, está bien. Le agradezco muchísimo, muchas gracias. Espero que le haya quedado más o menos claro el tema que está... Bueno, este proyecto y este programa que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. ¿No quedó claro? Me parece que no. Vamos a tratar de que venga entonces el doctor Lombardo, que es secretario de salud del gobierno de la ciudad, en una próxima oportunidad. Mira, mil gracias. Se terminó la temporada. Pero me queda una cosita que es muy importante. Sí, a ver, dígame. Es muy importante. Que yo le pido a toda la gente que en estos momentos no tienen médicos, ¿no es cierto? Que se acerquen, que se acerquen a los hospitales y que pidan el médico de cabecera. Que el médico de cabecera está esperándolos para curarlos, para sanarlos, para salvarlos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere que la gente tenga salud. Muchas gracias, doctor. Se terminó el tiempo del programa. Nos vemos mañana. Yo sigo charlando con él. Entiendo que la señora María Belén Adamburu me hizo muchas preguntas que por ahí ustedes no comprendieron. Yo vengo de parte del gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires y quiero que esto quede bien claro. Nosotros no somos payasos de nadie porque este es un trabajo que estamos haciendo para ustedes. Nada más. Por Dios, ¿qué es? ¿Eso se grabó? ¿Se grabó eso? Sí, pero es un respetuoso. Bueno, yo, no, un respetuoso no. Yo me siento muy mal por el trato que me han dado acá. Yo voy a hablar con la Secretaría de Salud de la Municipalidad. No, usted no tiene, usted perdóneme, usted no tiene que hablar con nadie. ¿Me escucha, señorita? Señorita, usted no tiene que hablar con nadie. No me dé la espalda, yo soy una persona del gobierno, ¿me entiende? ¿Me entiende? Soy una persona del gobierno. Escúcheme, no, me tiene que mirar a mí. Yo le estoy hablando a usted. ¿Ves? ¿Cómo vas a hablar ahora? No, 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 quiero hablar acá. ¿Eh? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, por favor? Yo creo que usted es una irrespetuosa. Usted no puede reírse de las personas que vienen a su estudio. Yo me sentí muy mal. Yo vengo de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y creo que acá he tenido un maltrato. ¿Me escucha? No, señor, está equivocado. Así que hiciste una respuesta. Yo le he dado a la cámara y a usted le he convocado para hablar del tema de los hospitales públicos y usted no me ha contestado. Bueno, está bien, esto es una joda para Marcelo Tinelli. Ay, qué mal lo pasé. Saludad ya, saludad en la cámara. Marcelo, nunca en mi vida me agarró Marcelo Tinelli. Creo que mal lo pasé. Dije que este tipo está loco. Y dije, basta, nos vamos. Qué horror. No, 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 no. No, 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 no.